El Jurado Nacional de Elecciones consideró que la decisión de ampliar el plazo para modificar las normas que regirán las elecciones regionales y municipales del 2022 afectaría la seguridad jurídica necesaria con la que se debe llevar adelante dicho proceso electoral. La posición del organismo electoral fue transmitida al Congreso de la República mediante un oficio, el cual tiene dos informes que dan respuesta a la solicitud de opinión que efectuará este poder del Estado respecto a los proyectos que plantean adicionar normas transitorias en el contexto de las citadas elecciones. Así, frente a la propuesta del último de estos proyectos de correr el plazo a fin de adoptar normas electorales para los comicios del 2 de octubre próximo hasta el día siguiente de la publicación de la convocatoria de estos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones precisa que modificar las reglas de los procesos en curso impedirá a los actores electorales orientar su comportamiento con la anticipación y seguridad de vida. En dichos proyectos también se plantea suspender las elecciones primarias. Al respecto, el organismo electoral resalta que dicha elección fortalecerá y garantizará la democracia interna al fomentar una mayor participación política, por lo cual refirió que para su ampliación el Congreso debe considerar las disposiciones que emita el Ministerio de Salud para prevenir la COVID-19 y ante una eventual tercera ola de contagios. ¡Gracias!